El informe que tenemos preliminar de hoy día 18 de noviembre de 2023 sobre la calidad del aire nos arroja un índice de 263 como podemos ver en el gráfico. Esto nos dice que según nuestros parámetros de medición, pues estamos en un índice de calidad muy malo. Esto cabe aclarar que se debe, si bien hay incendios en el departamento de Santa Cruz, en la zona del norte integrado y en la Chiquitanía, afectando algunas áreas protegidas, la mayor parte de la afectación proviene de los incendios que se están dando en los departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba. Y por la acción de los vientos que vienen en dirección noroeste, esas masas de aire contaminado llegan a nuestra ciudad, originando esta contaminación atmosférica que podemos observar todos en el medio ambiente. En fecha 24 de octubre fue el día más alto, teníamos un índice de 308 y 313 al día siguiente, hoy día estamos en 263, no hemos llegado a una calidad extremadamente mala, sin embargo es importante también esperar el tema de las condiciones meteorológicas que también apoyan muchísimo a esto y afectan de manera significativa. Tenemos para hoy día, domingo, un pronóstico de lluvia y los días subsiguientes también, esperamos que con esto también pueda mitigarse un poco esta contaminación que estamos experimentando. Como Secretaría de Medio Ambiente estamos realizando campañas constantes de concientización ambiental, estamos con nuestras brigadas ambientales trabajando en capacitar y concientizar a todos los ciudadanos en distintos distritos sobre la Ley Autonómica Municipal 1184, que es la ley de prohibición de quemas, que establece sanciones para las personas desde 4 a 20 salarios mínimos, estamos haciendo esos trabajos de concientización, seguidamente continuamos también realizando de forma constante el monitoreo de la calidad del aire y con nuestras brigadas ambientales de emergencias ambientales estamos atendiendo todas las denuncias de los vecinos que nos llegan en todo momento, 24 horas, para poder dar atención a todo esto que va sucediendo. A la fecha tenemos alrededor de atendidas 370 denuncias en los distintos distritos municipales que han sido atendidas por nuestros funcionarios municipales, sin embargo, cabe aclarar que estas denuncias son de residuos, enlotes baldíos, son quemas pequeñas que hacen los ciudadanos, por eso estamos haciendo campañas de concientización para eso. La población, dadas las condiciones que tenemos actualmente, sobre todo los grupos de riego, necesitamos que son las mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas de la tercera edad y personas con enfermedades de base, que usen constantemente el barbijo y eviten la exposición a lugares abiertos. Gracias por ver el video.